La montaña es lucha, es esfuerzo, es sacrificio, es perseverancia. Escalar la montaña es conquistar cada etapa sin rendirse nunca hasta llegar a la cima. Pablo Zuloaga, desde su consejería, trabaja para que el deporte adaptado y el deporte inclusivo sean herramienta y ejemplo de los valores de convivencia, integridad, justicia y cooperación. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. La verdad es que después de los testimonios que venimos escuchando esta noche es difícil trasladar mensaje de más optimismo que el que nos acaba de trasladar Sara, mensaje de más superación que el que nos ha dado Saúl o mensaje de lucha y tenacidad como el que nos ha dado Noelia. Y bueno, pues Nacho, te dedicas a los recursos humanos. Y también nos has dejado grandes reflexiones. No, pero en esta noche en la que hablamos del deporte como vector de igualdad, en la versión más amplia que podamos entender de la palabra igualdad y para entender la igualdad como reto para avanzar, tenemos que entender las brechas de desigualdad que lastran y que marcan la sociedad en la que vivimos y la importancia de algo que sí que ha dicho Nacho, que es de tomar decisiones. Porque venimos todos y todas de vivir tiempos verdaderamente agotadores. Desde hace dos años a esta parte nos ha tocado vivir momentos históricos que ninguno de nosotros ni de nosotras hemos elegido, pero que hemos tenido que afrontar. En marzo del año 2020 nuestra vida cambiaba, la de todos. Nos metíamos en casas durante tres meses llenos de incertidumbre. Algunos incluso teníamos que dar explicaciones públicas de lo que estaba pasando sin verdaderamente entender lo que estaba pasando. Y después de esa crisis sanitaria que colapsó en buena medida o que puso contra las cuerdas a los servicios públicos de salud, a las residencias, se luchaba constantemente por la vida con lo que había, que evidentemente no era lo que debería de haber para hacer frente a una situación como esta. Nos lo contaba Noelia en los diferentes hospitales de Cantabria y de toda España. Después de la crisis sanitaria vino sus consecuencias, la crisis económica. Llegó la vacuna y empezamos a ver la luz y a pensar que lo malo había pasado y cuando todo empezaba a arrancar, una mente despiadada invadía un país, una democracia, alteraba el orden con una crisis militar que derivó en una crisis humanitaria que todavía gestionamos aquí en Cantabria, más de 1.200 personas desplazadas desde Ucrania en nuestro territorio y por supuesto esa crisis militar y esa crisis humanitaria se ha convertido ahora en una crisis económica que afecta a todas y cada una de las economías de las familias de Cantabria, de toda España y por supuesto de las empresas. Una circunstancia compleja que nos ha obligado a tomar decisiones a todos y cada uno de nosotros pensando en lo mejor para nuestras familias y a los que nos ha tocado hacer frente a esto, al frente de las administraciones públicas o de las instituciones, ayuntamientos, querido Pedro o el gobierno de Cantabria en mi caso, pues tomar decisiones para que las cosas vayan lo mejor posible. Y dentro de todo lo que ha pasado, pues el deporte es algo que ha permanecido vivo en Cantabria, ha permanecido vivo en la sociedad, incluso en aquellos malos momentos del confinamiento veíamos como se federaba más la gente por aquello de poder pasar al municipio de al lado a hacer surf o a correr. Y entonces entendimos, como muchos de los testimonios que nos habéis planteado esta noche, que ante una situación de adversidad que tú no has elegido, es decir, una crisis, lo fundamental es tomar decisiones, hacer la frente. Es muy difícil decirlo ahora, pero conseguir ver de una crisis una oportunidad. En ese momento, cuando hacíamos frente a los problemas, que en aquel momento era solucionar la situación de los hospitales, de las residencias, que no faltara de nada, también teníamos claro que la vida seguía y que los problemas que había en la sociedad, que afectaban a diferentes sectores, como puede ser el cultural o el deportivo, seguían y se iban a incrementar por el paso de la crisis. Por eso era tan importante reunirse, tomar decisiones consensuadas a través de estas plataformas digitales que ya han pasado a formar parte de nuestra vida y entender que lo que no se había hecho hasta entonces, había que hacerlo ahora, en muy poco tiempo. Y conseguir que cuando saliéramos, saliéramos verdaderamente fuertes. Y decisiones como estas, pues nos hacían pensar en qué estaba pasando con aquello que teníamos en marcha y que había dejado de funcionar por el confinamiento. Y ahí me centro un poquito en Noelia y en Cantabria en Rosa. Cantabria en Rosa es una asociación cántabra, en rosa, que sirve para que mujeres que padecen y que luchan contra el cáncer de mamá se apoyen unas a otras en esa palabra que espero que hoy todos aprendamos de sororidad, que pretende que todas salgan adelante haciendo frente a algo que les está pasando a todas a la vez o que ya les ha pasado a algunas y que lo han superado aprendiendo unas de otras. El objetivo final también es la recuperación física, es decir, cuando pasas un tratamiento tienes unas secuelas físicas que con el remo, con las sevillanas o con el tiro con arco, te ayuda a mejorar. Y yo, cuando llegué a ser vicepresidente, no sabía lo que era un Dragon Boat, pero gracias a mujeres como Noelia y a todas sus compañeras aprendí lo que era un Dragon Boat. Y también aprendí lo importante o lo difícil que era entrenar en Dragon Boat, que en Cantabria a veces llueve, pues en otoño y en invierno. Y después de escucharlas lo difícil que era, pues decidimos poner algo en marcha y ahora ya tenemos unos ergómetros especiales para poder entrenar, gracias también al Ayuntamiento de Cantabria como el de Camargo. Y de la entrega de los ergómetros, pues surgieron más ideas, ¿no? Y ahora ya estamos empezando a soñar en que en el pantano del Ebro, donde vamos a hacer un campo de regatas, podamos tener también una competición nacional, y quién dice que no sea internacional, de Dragon Boat en Cantabria. Lo ha dicho Sara, ¿no? Tener pies para saber dónde queremos llegar. Pues evidentemente tenemos que seguir tomando decisiones para saber dónde queremos llegar. Sabiendo que la decisión que tomamos hoy para hacer frente al problema que tenemos hoy, mañana habrá caducado. Y tendremos un nuevo problema que nos hará tomar una nueva decisión, ¿no? Y ahí entramos en el fondo de la cuestión. El debate sobre la sanidad pública en un momento tan complejo como el que hemos vivido también nos ha hecho reflexionar de la importancia de fortalecer los servicios públicos de sanidad, que al fin y al cabo son los que nos hacen a todos y a todas iguales. Ahí nadie pregunta ni cómo te llamas, ni cómo te apellidas, ni cuál es tu nómina. Esta es la solución a los problemas de una sociedad que pretende ser igualitaria. Y en aquel arranque de legislatura donde no sabíamos que iba a pasar todo esto que os he contado y que hemos vivido, pues en Cantabria teníamos el sueño de crear una unidad de protonterapia en la lucha contra el cáncer. Y puede parecer fácil tener la idea, puede incluso parecer fácil llegar a redactar un proyecto, lo que llega a parecer imposible es saber de dónde vas a sacar la pasta suficiente para que una comunidad como Cantabria, con 580.000 habitantes, sea capaz de desarrollar un proyecto de 50 millones de euros para una unidad de protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Pero en esto de tomar decisiones y de no arrugarnos y de ver la crisis y traducirla en oportunidad, sabíamos que teníamos que llegar hasta el final. Es decir, no había que arrugarse, había que pensar que todo iba a salir bien y de la crisis llegaron unos fondos que se lucharon en Europa, que son los fondos europeos, que es muy aburrido y no os lo voy a contar, pero que nos permitieron a las comunidades autónomas tomar decisiones. Y Cantabria decidió apostar y desarrollar una unidad de protonterapia. Después van a venir otras 10 al resto de España, pero Cantabria será la primera, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla será el primero y por lo tanto podremos hacer frente a testimonios como el de Noelia o el de Sara o el de tantas mujeres, tantos hombres y tantos niños que tienen que hacer frente a la enfermedad. A partir de ahí viene todo lo demás, porque una vez que hacemos frente a lo más importante y sabemos que tendremos la primera protonterapia en un hospital público en España y por lo tanto en Europa, sabemos que una vez que la tengamos el problema va a ser otro y tenemos que seguir trabajando en gestionar y en solucionar esos problemas. Y ahí, en esos problemas grandes que afectan a la salud de todos y todas, pues también están los problemas pequeños que afectan a hombres como Saúl, que hoy nos han abierto su corazón, a alguien a quien conozco, nos vemos muchas veces, él va a remar y yo a veces lo intento, pero ambos vamos al mismo club, aquí en Pontejos, y la verdad es que para bajar hay una rampa que es terrible, terrorífica, bueno, casi todos nos caemos. Y Pedro, el alcalde, venía durante mucho tiempo diciéndonos que teníamos que arreglar esto, el club de Remo nos venía diciendo que teníamos que arreglar esto, y no solamente pensando en las personas con diferentes capacidades, sino en todos los deportistas y también en el deporte base. Y después de dar mucho la lata al alcalde, de dar mucho la lata a los deportistas como Saúl, pues hemos conseguido consignar un presupuesto suficiente y el ayuntamiento se va a hacer cargo de que en esa rampa donde nos vamos a abrir un día la cabeza, pues tengamos la posibilidad de tener un pantalán que permita que además del club crezca, pues tener más seguridad en la práctica del deporte. Y en esto de tomar decisiones para mejorar la vida de la gente, hoy parece normal que tengamos una persona que nos acompaña traduciendo nuestras palabras a la lengua de signos. Pero esto es algo que en Cantabria no pasaba. Teníamos una deuda con personas de nuestra tierra que muchas veces no entendían la distancia entre las administraciones públicas lanzando mensajes que a ellos no les llegaban porque no se les ponían los medios necesarios para entendernos. Pues fue la pandemia también la que corrigió esto, porque de repente nuestras comunicaciones eran a través de pantallas de televisión, de pantallas de ordenador, y un día un chico que está aquí sentado en primera fila, que también es un poco pesado y se llama Alberto, pues empezó a bombardearnos a whatsapps y a decir no entiendo cómo puede ser que estemos en el año 2020 y no consigamos entendernos y no consiguéis hacer caso a las personas que tienen problemas de comunicación y que no hacéis nada por resolverlo. Bueno, pues hasta un contrato de emergencia tuvimos que poner en marcha para poder solventar una circunstancia que evidentemente ya ha llegado para quedarse y que pretende, bueno, pues a través de la toma de decisiones hacer de Cantabria una tierra más inclusiva, que es al final una tierra más justa para todos y para todas. Fijaros si lo es y el deporte es importante, que tenemos en segunda fila a una gran campeona del mundo, sentada a la de Pedro Munitis. Celia es campeona del mundo de surf adaptado. Protagonizó un momento estelar en este Pequeños Invulnerables el año pasado. Para que Celia sea campeona del mundo, pues la verdad es que lo primero, ella tuvo que soñarlo, ella tuvo que lucharlo, pero también tuvimos que trabajar en pensar que el surf, que es un deporte evidentemente interesante para el futuro económico de Cantabria y que está dando grandes noticias a localidades costeras de nuestra tierra, era un vector de igualdad, pero que no se estaba trabajando como se debería hasta el año 2019. Se puso en marcha un proyecto europeo, que luchamos en Cantabria, que perseguimos en Cantabria y que pretendía que el surf fuera un deporte adaptado, que todos y todas pudiéramos desarrollarlo. Y hoy somos orgullosa tierra de la campeona del mundo de surf, que es Celia y que está aquí. Con estas reflexiones, lo único que os pretendo hacer entender es que el progreso no llega solo. El mero paso del tiempo no lo asegura. Lo único que asegura el progreso es tomar decisiones. Y hoy la verdad es que si algo me enorgullece de estar en este escenario es hacerlo después de haber escuchado testimonios como los que he escuchado. Los que en su vida personal han sabido hacer frente a la adversidad, han canalizado todo ese esfuerzo a través del deporte, hoy están aquí, trasladando un mensaje que nos tiene que despertar, como decía Sara, de esos pequeños problemas que se nos hacen un mundo cada día, a todos. Y que en realidad tenemos en nuestras manos la capacidad de resolverlos para afrontar nuestra vida. Y por supuesto también desde el ámbito empresarial, tener la capacidad de tomar decisiones para que las empresas, el ámbito laboral en nuestro país, sea un ámbito más abierto, donde quepamos todos y todas, porque la solución no está en escondernos, no está en ocultar. La solución está en pensar en cómo todos podemos aportar. Y es verdad que empresas que toman decisiones como las que Nacho impulsa, o el chico este que cogió el billete de avión para convencer a su directivo, pues eso nos ayuda como sociedad. Así que, como gobierno de Cantabria, la responsabilidad está aquí en seguir tomando decisiones. Y las decisiones solamente tienen que ir en un sentido, ahora que también se debate de todo. Porque la única manera de avanzar es no dando pasos atrás. Por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer, gobierno, ayuntamientos, Pedro, Emi, compañeros del Ayuntamiento de Marina de Cudello, es seguir desarrollando Cantabria, nuestros municipios, para que sean más abiertos, más tolerables, más accesibles. Que demos oportunidades a todos y a todas y que tengamos la suficiente humildad para seguir escuchando a todo el mundo, entender un problema, empatizar, que es algo tan necesario en la vida, para saber que tenemos la responsabilidad los que estamos al frente de los gobiernos de tomar decisiones para mejorar la vida de la gente. Y que en el momento que no entendamos esto, pues lo mejor es que no estemos. Por lo tanto, yo asumo muchos mensajes de los que hoy aquí he escuchado. Porque estoy seguro que, como a todos vosotros y todas vosotras, a mí también me han hecho reflexionar sobre la importancia de quizá ir un poquito más despacio y escuchar un poquito más. De no correr tanto y reflexionar un poquito más. Y eso yo creo que es lo fundamental en una noche como esta, en la que el Ayuntamiento de Marina de Cudello, al cual agradezco todo su apoyo, nos ha puesto encima del escenario a una serie de personas que nos han enseñado los valores de la vida y la importancia de seguir adelante. Y por cierto, Pedro, gracias. Porque tu ayuntamiento, y esta es la última reflexión con la que estoy en este escenario, sirve para romper una brecha histórica que tenía Cantabria con el deporte. Y es un golpe que os quiero dar para que pensemos lo fácil y lo difícil que es entender la igualdad en ese amplio espectro. Pero ahora me voy a centrar en la igualdad de género. La Vuelta Ciclista a España, fijaros, deporte de élite, de máxima tradición, de máximo arraigo en Cantabria, ha participado en nuestra tierra, ha pasado por Cantabria desde que no era Cantabria. Ni siquiera éramos autonomía. Llevamos 40 años siendo autonomía. Bueno, pues hace 90 años, en el año 1932, las primeras etapas de la Vuelta Ciclista pasaron por nuestra maravillosa tierra. Evidentemente, la Vuelta Ciclista masculina. Si algunos preguntáis cuántas veces ha pasado la Vuelta Ciclista femenina, pues ninguna. 90 años. Este año, el año 2022, será el primer año que la Vuelta Ciclista femenina pase por Cantabria. También he de decir que solo lleva nueve años celebrándose. La otra lleva cien. Bueno, pues después de 90 años, la Vuelta Ciclista a España ya no solo pasará por Cantabria, sino que saldrá de Marina de Cudello en un esfuerzo que hace el ayuntamiento. Colaboramos, evidentemente, el gobierno por romper una brecha de igualdad. Solamente quería poneros este ejemplo para que entendamos lo invisible que es la desigualdad. Porque todo el mundo da por hecho que el ciclismo es un deporte que pueden practicar hombres y mujeres y que la Vuelta Ciclista a España es la gran referencia internacional en nuestro país. Pues 90 años han pasado hasta que alguien ha dicho esto no puede seguir siendo así y hay que cambiarlo. Así que yo os animo a tomar decisiones para cambiar aquello que entendamos que nos hace desiguales para que Cantabria sea una tierra mejor. Muchas gracias. Aplausos